Decían los babasónicos en un tema, un tema muy lindo, está bueno, el tema de babasónicos, ¿qué parte del no, no entendés? Y creo que es muy propicio combinar esa frase de los babasónicos con la expectativa del kirchnerismo por lo que pueda decir Cristina Kirchner, que ya dijo que no en diciembre, en el acto ahí en La Plata, en el estadio de La Plata, volvió a decir que no en distintos actos, volvió a decir que no esta semana en una carta vía redes sociales, no voy a ser candidata, no me voy a prestar, no voy a ser candidata a nada, dijo la primera, ¿no? Pero bueno, muchas veces donde dicen no, el kirchnerismo duro, el cristinismo, los fieles a la vicepresidenta, escuchan ni o escuchan sí. Uno tiende a pensar que cuentan con cierto tipo de información, que contarían con cierto tipo de información, mezclada con la ilusión de que Cristina Kirchner sea finalmente la candidata del Frente de Todos en unas elecciones que se prevén muy muy difíciles para el oficialismo. El presidente dio un paso al costado, dijo que no iba a participar, pero insiste en que se hagan paso, en que se hagan las internas donde se definan los candidatos, entre ellos al de presidente, y todo el sector contrario, podemos decir, el cristinismo, pero también el masismo, y algunos sindicalistas, movimientos sociales, insisten en que no, que tiene que ser Cristina la que de alguna manera defina quién va a ser el candidato o la candidata del Frente de Todos. Salió hoy Santiago Cafiero, el canciller Santiago Cafiero, pero en su carácter de dirigente del peronismo y muy cercano al presidente Fernández, diciendo que lo mejor es, obviamente, ir a una interna, que se elija, que el Frente de Todos amplíe la posibilidad de, bueno, de tener mayor cantidad de votos, y eso se conseguiría claramente con una paso. Habría que ver si esto no es minoría, ¿no? Si no están en minoría, aquellos que piden paso a esta altura, tomando en cuenta que, bueno, de los principales candidatos, Sergio Massa, ahora se sumó a Axel Kicillof, se empezó a hablar de Axel Kicillof después de la reunión del Congreso del PJ del día martes, así que, bueno, veremos un poco cómo se da ese debate, pero la aparición de Cristina en un ratito por televisión nos da la pauta, y toda la gente que está esperando ahí en la puerta de C5N, nos da una pauta de realmente la expectativa que hay con una persona que ya dijo que no en varios momentos. Vamos a ver.